Hola, hola, Rumpi, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Juan. Juan. ¿Y qué edad tiene Juan? Trescuatro. Tres punto cuatro, ya, ¿y qué pasó? Ya, primero que todo, nunca había llamado, nunca pensé que iba a llamar a Rumpi, pero toda la gente en Uber, cuando íbamos escuchando tu programa, yo le contaba la historia y me decían, weón, llama a Rumpi ¿Cuánta es esta historia? Fue por votación popular que te llevó hasta acá. Exacto, exacto, padre. Bueno, haciendo la resumida, resulta que, bueno, conocí a una mina, puta, súper alegre, súper simpática, rica, bonita, súper atractiva, no, puta, ¿verdad qué? La conocí en un tour. Todo partió súper acuático porque puta, en el mismo tour, imagínate la adrenalina, puta, ir tirando en una van, imagínate. ¿Cómo, pero perdona, pero cómo en un tour, ahí incursionando y poniéndole bueno? Sí, o tal. ¿Y tú manejando? No, 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 iba como guía. ¿Tú eras el guía? Ajá. Espérate, pero iba ahí chofereando, no entiendo, era... No, no, solo de guía. Ya, y entonces había... No, lo que te quiero preguntar es que si había más gente en esa van. Ah, eh, sí. De hecho, una van y va llena. ¿Qué es llena? ¿Diez personas, ocho personas? No, un Sprinter, diecinueve personas. ¿Perdona, y todos mirando? No, 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 o sea, como el viaje era de noche, ya está, y puta, colocamos una manta y... esta chica va poco. Y el... Ah, se pegó una conferencia. Ah, no, sí, claro. Oye, espérate, pero, ¿y dónde? ¿Un tour de noche, así como de la estrella astral? ¿Un tour astral? Íbamos al Maule, específicamente hacia Cascada Invertida. Ah, Cascada Invertida. Sí, creo que el que tuvo Cascada Invertida ese día fui yo, padre. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero todo bien, pues! Parece chiste que fuera ya la Cascada Invertida. Claro. Puta, todo iba súper bien, la mina era de upa, chalupa, empezamos a salir, empezamos a pasarla bien, mucho tiempo, éramos como amigos con ventaja, ¿cierto? Como puerta afuera nomás la relación. Ella es de Santiago, yo de la quinta región. Ah, ya, entonces se veían de ahí. Entonces, claro, ella venía para acá, la quinta región, se quedaba acá, salíamos. No, puta, te digo, la raja me había hecho, me había hecho volver a vivir así, puta, salir a carretear, o nos daba la locura a dos de la mañana. Ya salgamos, ya salíamos, ¿no? Lo pasábamos muy bien. Estas chicas, nada, pues, puta, súper respetuosa, con mi hija, con las personas que amamos, un amor de persona, nada que decir. Oye, pero, pero, oye, pero todo re que te encontras súper bien, por loco. Sí, todo maravilloso, padre puta, súper, pero, o sea, como te digo, imagínate si, si hicimos eso en el tour, imagínate cómo era en cuatro, cuatro paredes, pues, o sea, puta, lo pasábamos increíble, pa. Pero entonces, te pusiste como así, como, quien dice, sí, como medio pololeando, ¿así? ¿Cómo? Tú que en algún minuto empezaste como así de, de pololear, o era siempre puerta afuera, chao, poquitito. Eh, no, era como puerta afuera, pero ya de puerta afuera pasó, venía, no sé, estaba una semana, dos semanas acá en la casa, eh, no, bien, puta, lo pasábamos bien, seguía acá, acá está ahí, salíamos, salíamos, la bolola, podríamos decir como polola. Puta, siete, ocho meses, todo bien, esta chica nunca, una grosería, nunca una falta de respeto, nada, pues, nunca, nada, 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 sí, puta, era como la mina perfecta, no era tóxica. Educadita, educadita, Manziba. No andaba revisando celular, no estaba ni ahí, en quien viviera yo, nada, 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 todo, puta, la mina ideal, se podría decir. ¿Hasta qué? ¿Ah? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? En enero me dice, en enero de este año me dice, ¿sabes qué? Pelé con mi mamá y así que mañana me voy a tu casa, me voy a tu casa y llego mañana a tu casa a vivir. Y yo, chucha, bueno, no me pregunto nada, pero bueno, como vivo solo, ya, bueno, vente, la cosa es que llega acá un día más, ¿eh? Espérate, pero como tuvo un problema gigante, pucha, ¿sabes qué? Voy a vivir un rato para allá, para ver cómo armamos mi vida, ¿qué? ¿Qué le pasó? Así como un mega, mega condor, o así como así. Claro, o sea, lo que pasa es, me dice ella, ¿sabes qué? Pelé heavy con mi mamá, puta, no me quieren ver, ni yo tampoco los quiero ver a ellos, y necesito estar en tu casa, hasta volver a encontrar trabajo, y por último, seguimos trabajando en los tours. Porque de hecho empezamos nosotros a trabajar juntos, ella empezó también a trabajar de guía, de hecho con la gente que sabíamos, ¿no está ahí? Puta, toda la gente la quería, era como, llegaba y simpatizaba a quien fuera en el entorno, ¿no está ahí? Entonces, ¿no te pareció tan loco irse a vivir un rato? Es por, tú lo viste como algo, como temporal, de mientras se, o ya, ven, vamos, hagamos familia, todos juntos, ¿qué sé yo? No, o sea, era temporal, era un tiempo. vente a vivir mientras te, sí, claro, mientras ella se colocara en otro lado, digamos. Claro, hasta que ella ya se empezara a recuperar, y todo, ¿está ahí? Y bueno, y también íbamos a ir viendo si, si las cosas se dan para, para vivir juntos, y hacer como familia, o, buena, pues bacán, porque hasta y sin la vida, como te digo, era la raja, ¿está ahí? Entonces, ya, la cosa que, llegó ese, ese día, que te digo, yo, llegó acá, a la quinta región, pero llegó en un, en un toque, que dije, ¿qué esto te pasa? Llegó así como, vengo a salvar la vida tuya, vengo a salvar la vida de tu hija, ¿te vengo a salvar la vida? Sí, te vengo a salvar la vida. ¿Te vengo a salvar la vida? Sí. Entonces, yo llego a salvar la vida, ¿hola, te vengo a salvar la vida? Entonces, yo llego, le digo, ¿pero de quién o qué? Si yo, puta, no me meto con nadie, no, no tengo atado con nadie, te mandaste alguna cagada, ¿te mandaste alguna cagada? ¿Qué pasó acá? ¿Qué estoy yo pensando que, no sé, pues había metido tal vez con gente, no sé, ¿alguna versión? ¿Qué tal? ¿Algo, alguna cagada se había mandado? ¿Pero por qué llegó hablando como en lengua, compadre, te vengo a salvar la vida? ¿Ya venía como los ojitos medios con los turururus prendidos? ¿Así como? Una cosa así, claro. Claro. La cosa que, ya pues llegó acá, y a medida que fue pasando la, la hora, ya la compensación eran más cuática y más incoherente, por ejemplo, no sé, pues decía que ella pertenecía al GAP, que así como estaba la CIA, ella pertenecía al GAP, y era como una enviada secreta, ¿no? ¿Al GAP? ¿Qué es el GAP? ¿Qué es el GAP? El GAP, la marca de Polerón, yo la conozco como, como la marca de Polerón, ¿Ya? Se supone que en Alemania hay como una, una asociación, algo así que pertenece al GAP, ¿estáis? Pero, no hay que ver con ella, ¿estáis? Ay, pero espérate, mi día se le, se le escaparon los, se le escaparon los músicos de la orquesta, así como, llegó pelando cable, pues. Pelando cable, mal, mal, mal. Entonces, chuta ya, pero espérate, ella, ella tuvo en los ocho meses, siete meses, era pelada de cable, de repente tenía como, como así como que llegaban con unas conspiraciones paranoicas, te llegaba hablando como, no tengo idea, así como. Nada, nada, en esos siete, ocho meses, nada, padre, o sea, como dijo Carlos Pinto, nada, hacía presa ajeno, porque, ¿qué pasaría esto? O sea, no, nunca, nunca, nunca mostró un indicio de, de pelar cable, o algo, porque, nada, pues nada, nada, compadre, nada. La cosa es que, ese día se empieza a colocar un, un vestido de lana, imagínate, pleno verano, enero, que está en quinta región, un vestido de lana, un, una bufanda, un gorro, guantes, ¿cachai? Y... Ah, ya, pero espérate, espérate, o sea, no solo se le escaparon los músicos, sino también le cagó el termostato a la loca. Claro, 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 entonces, de repente llega y se coloca los guantes y me dice, para que no queden huellas ni rastros, y yo, chucha, ¿qué onda, por? ¿Qué, qué está pasando acá, porque estoy de puta, ¿qué pasa? Entonces, corté por lo más sano y dije, pues, ¿sabes qué? Yo no, no te puedo tener así en la casa, así que te voy a pedir que, que te dais, ¿por qué está ahí? Pero, cuando ya estén mejor, conversemos, y, como para que se fuera nomás, ¿está ahí? Ya, pues la cosa es que, no, no me voy a ir, empezó así, empezó ya el show, ¿por qué está ahí? a lo cual decidió llamar a, a gravideros, ¿por qué? que ella llega pelando cables, se pone guantes y todo, día uno, día dos, día tres, ¿de qué? Día uno, a la hora, a la hora que se va aquí, en la quinta región, a la hora ya está, descambiando la cama. Llegó pelando, pelando cables, completo, y arriba, está estabilizada, y arriba pelándolo, 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 así heavy. Claro, hasta ahí, y de repente ya llegué, me salí a fumar un pucho, un cigarro afuera del patio, que está ahí, y ya pues llamo, llamo a los pánicos, que está ahí de repente, estoy hablando con ellos, por teléfono, así como, miren, ¿sabéis qué pasa esta situación? Lo mismo que te he contado, tipo, esta chica nunca ha presentado ningún problema, pero hoy día la desconozco, no sé, no sé si ha consumido alguna droga, aunque sé que ella no consume droga, pero estoy como desorientado, ¿de qué le pasa? Y la verdad, las cosas putas, la veo súper mal, súper rara, así que, quiero que se vaya de la casa, entonces, estoy en eso, y de repente sale el patio, pero, imagínate lo que te decía, pues ella nunca había dicho grosería, nunca una chuchada, nada, de hecho, yo soy más, bueno, con la chuchada que ella, pues, si ella nunca decía chuchada, ¿de qué estoy? Y sale y me dice, no, te voy a matar, culiado, y cómo llamar a los pagos, y vengo a salvar tu vida, la concha de tu madre, y así, ¿estás? No te puedo creer, se puso peludo al tiro. Cuarta, sí, cuarta, y abrigida, pero nivel diosca estoy, y puta, yo justo estoy hablando con, con el pago que está ahí, por teléfono, y le digo, no sé si escuchó, sí, y me dice, digo, ¿sabéis qué? La situación igual está complicada acá en la casa, y yo como estoy en el patio, prefiero salir a la calle, y esperar a que lleguen ustedes, y que ustedes la saquen de la casa, por cualquier cosa, ¿está bien? La cosa que ya, digo, salgo, me escondo en la esquina, esperando a carabineros. Espérate, abandonaste tu casa, se la dejaste a esta mujer, como que le habían venido los turururus mega potentes, y abandonaste, digamos. Sí, porque yo decía, puta, porque como la veía rara, yo decía, chuda, después dice que si, que le pegué o algo, puta, me voy a meter en el manso atado por algo que no hice, ¿cachai? Y preferí salir de la casa. Pero espérate, pero ella como que se descompensó, lo que tú me estás diciendo, es como una cosa como biológica, no es lo que le está pasando, no era, no era como que estuviera curada, que estuviera pasada, que estuviera, era como una cosa más psiquiátrica, así como de química, así como, sí, 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 se rompió, de hecho, es que después cuando venga el desenlace, me va a decir, me estáis hueleando, me va a decir, o sea, no te puedo creer. Ya, espérate, espérate, ya, estamos afuera en la casa, estáis ahí, y, 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 la loca en la casa como gritando, descontrolada. Eh, sí, pues yo estoy en la esquina, puta, se escuchaban los platos, se escuchaban vidrios, eh, y una vecina por WhatsApp me decía, oye, yo te caché cuando saliste, cuando pasó todo afuera, y en tu casa está guiando a la cagada, me dice, está guiando a la cagada, está botando todo, está diciendo no me pegues, pero yo estoy viendo que está ahí afuera, entonces, no entiendo nada, qué está haciendo esta, esta mina, qué le pasa a esta mina, si esta mina no era así, de hecho, ya, los vecinos incluso la conocían, porque era súper amorosa con toda la gente, espérate, no me pegues, decía, o sea, ella sí estaba inventando que te pegara, que tú le estás ahí pegando, claro, pues yo, y yo afuera, yo afuera esperando que llegara que la policía, espérate, pero, 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 espérate, tú le cortaste al Paco, el Paco te dijo, ya, vamos para allá, ya caché, vamos para allá, era como que es inminente la llegada, o el, o el día y el día todo. mira, rompe, si, cuando decía que yo, cuando estaba hablando por teléfono con ellos, yo le decía, no sé si, si escucha, si estoy escuchando, que, que está la, está la cagando, por decirlo de alguna manera en tu casa, así que me dice, ya, efectivo policial se acerca a domicilio, a esperarnos, y en esto, puta, como nunca se demoraron nada, se demoraron, qué, veinte, veinticinco minutos en, en llegar, cacha, veinte, veinticinco minutos. Y ya está la cola dentro de tu casa. Estaba hecha nada, todo el sacrificio, el esfuerzo, que está ahí de comprar mis cosas, puta, esto, nada, nada, nada. Pero qué, qué, pero qué. Espérate, espérate, perdona, llegan, llegan los paques, vos detrás, como, oye, ahí está mi casa, por favor, entre usted, a ver qué pasa, entra ahí con ellos, qué. No, no, espera, si mira, llega el gaste, puta, ya llegan los paques, a todos estos paques jóvenes, y de repente aparece mi comadre, porque aparece por la mitad de la calle, y nunca me voy a olvidar, como en la película de Kerry, cuando sale la mina ensangrentada, por la mitad de la calle, con sangre, porque está ahí, en la ropa, y yo la quedo, yo quedo mirando y digo, chocha, me voy a ir detenido, cómo están las cosas hoy en día, puta, me va a gustar. cagué, claro, cagué. Cagué, puta, cómo están las cosas hoy en día, con el tema de las mujeres, puta, cagué, cómo me voy a sacar esta vega, dije yo, puta, yo para cagar, los nervios, olvídate, puta, estaba mal, estaba mal yo, ¿cachai? Entonces se acerca ella, empieza a hablar con uno de ellos, a todo esto, ¿para qué te digo? Yo tenía toda la gente afuera, afuera de espectadores, porque más encima vivo frente a un negocio, entonces, imagínate, toda la gente ahí, no, era con show, era con show, si esto ya, claro, ya llegaron los pagos, ya la loca se está quebrando platos, sangre, ¿qué querís que te diga? Sí, y olvídate, pues la gente, claro, pues mirando lo primero que dicen, que hasta uno mismo diría, puta, el hueón maricón, y uno también diría, ah, le va a pegar a este hueón por lo que hizo a la mujer, porque, porque claro, pues todo apuntaba que uno le había hecho daño, porque, ¿estoy? Nada así a presagiar. La cosa que de repente ya ha llegado uno de los pagos y me dice que si podía ingresar al domicilio mío, y yo le digo que sí, y le digo, puta, ¿sabes qué? Mira, yo no sé cuáles son los procedimientos, pero si tienen que venir peritos, tienen que llamar a quien sea que tengan que llamar para demostrar que yo no he tocado a esta mina, no le he hecho nada, háganlo, y aparte igual tengo testigos, tengo las vecinas de testigos, tengo también, puta, a su colega que estuvo en todo momento conmigo, en la llamada, tengo como también demostrar que yo no estuve dentro del domicilio, la cosa que llegó y entró a, este pago entró a la casa, porque hasta ahí entra a la casa, y cuando pago a entrar, yo de repente miro desde afuera, así desde el jardín, miro hacia el living comedor, y digo, conchetumadre, mi casa, era, era un huracán que hubiera pasado por dentro de la casa. ¿Pero qué? ¿Sacó, botó, qué? ¿Dió vuelta a los muebles? ¿Qué? ¿Qué es un huracán? ¿Qué? Puta, yo creo que todo lo que hay nombrado es mínimo a lo que hizo, o sea, muebles, un refrigerador dado vuelta, televisores stock, todos los televisores quebrados, pantallas quebradas, ventanal rotos, la colección de perfumes, esta mierda, no, o sea, no quedó nada, nada, nada. ¿En serio? ¿Y qué? ¿Y le dio rabia cuando tú llamaste a los Pacos? ¿Por eso tú decís que, por eso ella explotó en rabia incontenible? Claro. Hasta ahí, y ya por la cosa que, puta, llega el Paco, empieza a pedirle la declaración a ella, y cómo habían sido los hechos, pues. Entonces dice, no, que yo la había cortado con un vidrio, que hasta ahí el brazo, que yo había sacado un vidrio del ventanal, y de ese vidrio del ventanal, al sacarlo fui y la corté. Entonces, puta, se devuelve el Paco y me dice, muéstrame tu mano, me dice. Y yo, ya, pues le muestro las manos, y se da cuenta que yo no tenía ningún corte en las manos, pues. Y aparte ese día, cuando pasó todo, yo salí de la casa sin sandalias, sin zapatillas, con lo puesto, así el chop, una camisa y chau, para afuera. ¿Ya está bien? Entonces va el Paco y me dice, ya, muéstrame los pies. Y se da cuenta que tampoco los pies tenía ningún corte, no tenía nada, pues. Y entre ellos, entre la... Ah, como si hubiera habido, perdona, pero es para entender, como si hubiera habido una pelea adentro, vos te hubieras cortado las patas porque estaba la cola adentro de vidrio. Sí. No, y mira, si, con decirte que Paco cuando salió de la casa mía, puta, tenía los zapatos llenos, llenos de vidrio, pues, llenos de vidrio. Entonces cuando me miró que yo andaba a pie descalzo, dijo, imposible, pues, si este cabro hubiera estado adentro de la casa, este güey no está cortado, porque hasta yo estaría los pies cortados, las manos cortadas, y bajo lo que esta chica comenta. la cosa es que entre ellos se empiezan a hablar y dice uno al otro ya, vamos a llevarla que le hagan curación, a contratar la lesión y pasa detenida a esta chica. Y me creería que se la llevan y se le escapa del hospital. Espérate, 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 pero espérate, pero ella se la llevan detenida y ella como se dejó detener, me imagino que ella está allá, pero desquiciada, tirando manotazos, garabatos, o escupo, o topo. No, 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 no. Ah, Salió lo más tranquila acompañándolo a ellos, ¿qué estáis? Diciendo que tú le habías, que tú habías hecho todo. Claro, pero salió así como lo más relajada, lo más tranquila, ¿qué estáis? Como aportando y ya, o si, lo acompaño al hospital. Pero cuando cachó en el hospital, que se la iban a llevar detenida, se arrancó, ¿qué estáis? ¿Cómo se la arrancó? Se la arrancó, ¿no? Se la arrancó del hospital, ¿qué estáis? Bueno, yo conozco bien, en ese hospital donde la llevaron, y, y hay forma de, de poderse escapar, pero, el tema es como, como nadie la supervisó, supervisó, que hasta ahí, mientras estaban haciendo curaciones o algo, si, y ya estaban en calidad de detenida, porque hasta ahí, o sea, ¿cómo se te arranca? Pues, si es un preso, un detenido, pues. Ya, y se escapó, y de repente te llaman por teléfono, y te dicen, se nos escapó la loca, y vos diciendo, viene para acá, bueno. No, Lumpi, ¿qué? Si llegó, se devolvieron, hasta ahí se devuelven, y me dicen, eh, volvió la señora, y yo digo, ¿qué señora? Le digo yo, si ustedes fue, se fueron con ella, no, es que se nos escapó, y ahí me empiezan a contar, pues. Uy, escucha, dije yo, puta, imagínate, después de, mientras ellos habían ido al hospital, yo empecé a ver toda la cagada, que había quedado en la casa. Ya, y en tu casa, en tu casa era, de verdad lo que nos describís, todo lleno de vidrios en el suelo, las ventanas, los vasos, todo, todo, roto, todo, todo. Mira, las tazas de baño, tazas de baño hechas mierda. ¿Cómo las tazas de baño? Rompió las tazas de baño. ¿Cómo? ¿Cómo? Puta, sacó la tapa, la tapa que viene arribita de la taza, la tiró al suelo, lo rompió, los cerámicos, obviamente con la misma fuerza, se rompieron los cerámicos, mal, o sea, arrasó con todo. Devastó, una devastación total del inmueble. Sí, así es. Y la cosa que, chucha, ¿Rompió hasta el water? ¿Rompió hasta el water, loco? Todo, 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 ventanas, todo, 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 todo lo que, todo lo que te podías imaginar de una casa, estaba hecho mierda. La cosa que yo, obviamente, Rompi, puta, si lleváis saliendo siete, ocho meses, y como te describo, esta chica, empezáis a buscar explicaciones, porque hasta ahí como, ¿qué voy a pasar acá? O sea, si aquí nunca estuvimos atados, nunca tuvimos una pelea, nunca tuvimos discusiones, así de, de pelear, porque uno dice, ya las parejas pelean, pero que no peleábamos, porque hasta ahí no peleábamos. Entonces yo voy, empiezo a hablar con la mamá de ella, pues le digo, oye puta, ¿sabes qué? Mira, pasó esto, aquí están los videos, así me dejó la casa. Y ella te dice, ella te dice por algo, se fue acá, pues viene, está descompensada, está loca hace rato. Claro, y ella me empieza a contar que, ella la había echado, porque la noche anterior, la, la había levantado la mano, esta niña, ¿sabes? Y yo, pero ¿cómo te levantó la mano? Sí, me levantó la mano, me amenazó a muerte, estas personas son igual de edad, entonces, obviamente, la, le dijeron que se fuera, y ahí llegó al, al domicilio mío. Entonces yo voy y le digo, oye, pero, ella tiene algún problema, psiquiátrico o algo, me dice, pero ¿cómo, Juan? Me dice, no sabías que ella tiene esquizofrenia, me dice, y yo le digo, ¿qué? Le digo, pero ¿cómo? No, nunca me dijo nada, nunca me dijo que tomaba medicamentos, o sea, no, no entiendo, le digo, la verdad, las cosas no puedo entender, ¿qué mierda pasó acá? Le digo, yo le digo, pero tú tampoco, ¿cómo, cómo no me dijiste nada, si siempre te saludo, siempre hablo contigo, puta, tú como mamá de ella, me hubierais dicho, yo hubiera sabido que esta chica tiene esquizofrenia, yo no me pongo a tomar copete con ella, menos mal que no consumo drogas, porque a la hora que le doy, no sé, un pito, una línea de coca, la cago mucho un tiempo antes, ¿cártate? Espérate, y ella es diagnosticada esquizofrénica. Sí. Y le tocó el momento malo en tu casa, digamos. Claro, la descompensación. La descompensada se la pegó con vos. ¿Y? Pero acá viene lo cuático, ¿cómo? ¿Cómo acá viene lo cuático? Ya si tú casi, ¿qué me quieres? Ya te rompieron hasta el water, por loco, ¿qué? Acá viene lo más, lo más acuático, y yo le digo, pero ¿cómo no me dijiste nada? Y me dice, pero ¿cómo? Me dijo, si yo pensé que tú la, tú sabías lo que tenía ella por, por su video viral. Y le digo, ¿qué video viral, weón? O sea, ¿de qué me estáis hablando? ¿De qué video me habláis? Y va y me dice, el video dímelo bonito, pues me dice. Y yo le digo, ¿qué? ¿Qué video dímelo bonito? Mira, me dice, busca en YouTube el video dímelo bonito. Todo bueno, buscando ahora en este momento, dímelo bonito. Ahora va a estar más viral. Ya. Y, chucha, de repente, puta, voy, busco en YouTube el video, toda la versión, y cuando veo el video, la veo sentada ahí, pidiendo matrimonio, siendo que ella, en ese video, ya estaba casada con este compadre, ¿cachai? La de pelo largo, esa que está ahí de pelo largo, lo estoy viendo. Esa que está sentada en el suelo. Esa misma que está sentada en el suelo. ¡Energía a ti! ¿Qué va a ser contigo? ¡Energía a ti! ¡Energía a ti! ¡Energía a ti! ¿Te quieres casar contigo? ¿Esa? ¡Sí! ¡Esa! Dímelo bonito. ¡Ese, ese! ¡Dime, ¿te quieres casar contigo? ¡Energía a ti! ¡Oye, la loca, la loca! ¡Qué! Y cuando veo el video, Rumpi, puta, olvídate, me dio cagadera, olvídate, el estómago, esto, mierda, puta, la sensación de decir, en algún momento debo haber visto el video, y todos me dicen, pero bueno, ¿cómo no te das cuenta que era ella? ¿Cómo me iba a dar cuenta si fue un video hace tantos años, la conocí en un tour, puta, la vea, se dio tan, tan bacán, que cómo me iba a dar cuenta que era ella, porque estoy... y nada, la cosa que era la famosa, ya está ahí. y ella no te dijo nada, ya, pero espérate, hasta este minuto, vos estás ahí con tu casa hecha febre, con un tornado que pasó por dentro, y la loca se escapó de la... se le escapó a los pacos, entonces anda suelta. Ya, pues, acá viene lo más pencarrumpi, que puta, de cómo era ella, de lo preocupada, de todo, de todo lo bacán que era ella, ahora ella está en situación de callo. Ah, claro. Y puta, de todo, de todo lo delicade, que era para preocuparse de su higiene, de su vestimenta, de todo, puta, volvió a venir hace poco, hasta ahí, pero ya... ¿Qué, qué? ¿Volvió a tu casa? Sí, pero así, ya, ya es irreconocible, o sea, si hay visto una quitana consumiendo una bolsa con neopren, ella está peor, está peor que eso. Que es flaca, desaseada. Todo, flaca, desaseada, ¿cachai? Y... ¿Llegó a tu casa? Perdona, pero llegó a tu casa. Sí. ¿Y? Y nada, pues la cosa que, puta, yo ahí igual me tuve que poner, eh, en las coloradas, porque, puta, se puso a hacer amenazas a los vecinos, que iba a matar a todos, andaba, anduvo con un cuchillo que, puta, el cuchillo carnicero que ha chico, al lado del, del cuchillo que andaba ella, entonces, claramente, andaba atemorizando a todos, entonces me tuve que poner ya más firme, y echarla cagando de acá, y ponerme firme nomás, por decirle que, que ya, que ya parara la hueá, y que aquí no, no teníamos miedo, y que, que, puta, ya dejara de venir a hueviar a la casa, ¿está ahí? La cosa es que nada, pues ahora, eh, ahora hay una orden de resto con, con ella, ¿ya? Porque, puta, ha ido dejando la cagada, pero por todos lados, ha pasado por San Antonio, por Cartagena, por Valpo, en Viña. No, sí, espérate, pero lo que te quiero decir, que ella, más que ir dejándola cagada, no es como, no es como, es alguien que está con problemas mentales, suelta, sola, y, y, y se volvió loca, digamos, no es una mina que conscientemente anda dejando cagada, ella está con un problema mental severo, descompensada, y, 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 y se, se arrancó, y que nadie, nadie se hace cargo, digamos. Claro, de hecho, yo igual mantengo conversación con la mamá, acá está ahí, puta, la mamá igual me dice, eh, hay que tratar de ver qué, qué se puede hacer, lo que pasa es que ahora, con esta orden de arresto que tiene ella, eh, la van a derivar a un, a un hospital, y del hospital la van a pasar al, al Salvador, que es un, un hospital psiquiátrico en Valparaíso, está ahí. Pero espérate, pero que para eso tiene que, me imagino que primero saber dónde está, ir a buscarla, porque no poder, es como ir a buscar a un, en una ciudad, a una mujer, y, poxa, ¿cómo sabís, po'? ¿Cómo sabís dónde está? No, está súper complicado, rompí el tema de, de ella, ¿cachai? porque en estos momentos no, no se sabe dónde está, ¿cachai? Eh, no sabemos si está en Viña, si está en Villeremana, si volvió a Santiago, eh, no sabemos dónde está, porque, ¿cachai? Entonces, no se puede hacer nada en estos momentos, como para, para poderle ayudar. Perdona, pero tú, de esta relación de la chica, de siete meses, buena onda, que trabajamos juntos, rico, todo para allá, para acá, no sé qué, todo tranquilo, ¿quedaste como a cargo de ella? ¿Tú te sentís cierto responsabilidad con ella? Porque, a ver, lo que siempre me dijiste era que, no, sí, buena onda, todo tranquilo, pero tampoco era como tu polola, tu pareja, ni siquiera sabía que tenía esta condición tan tremenda, digamos, pero tú te sentías a cargo de ella, responsable de ella? Eh, no, no a cargo, ¿cachai? Pero, igual, gratitud con ella, porque, pote, yo cuando la conocí, venía saliendo de una relación, yo, ¿cachai? que, pote, hasta, me había tocado pasar la mal, pote, pote, o sea, había sufrido harto de, ese quiebre, pote, pote, y esta loca igual me levantó, pues a, esta mina sabía que, todo lo que había pasado yo, que hasta ahí, entonces, igual estuvo como ahí ayudándome, y yo, pues ahora digo, ¿qué puedo ir a hacer para, para poderle ayudar? Porque finalmente, es una persona, como decir tú, y todos, todos vemos, es una persona que está enferma, porque hasta ahí, entonces. No, lo que yo puedo ver, lo que yo puedo entender, de todo lo que estoy diciendo, es que ella, cuando estaba con su tratamiento, o la pastilla, o no tengo idea qué, estaba bien, pues, es una persona que, potencialmente, puede hacer una vida, eh, relativamente, puta, puede caminar por la calle, puede tener un trabajo, puede, es un asunto, ¿eh? La, la mina habla inglés, habla francés, portugués, y no está mollado, ¿qué está ahí? Oye, Esperanto, loco, si se, si también habla Esperanto, loco, porque se le, se le, se le fue el sistema, ¿cachai? Entonces, no, yo lo que digo, es si tú te sentís que está ahí a cargo. La verdad, las cosas no, Rompi, no puedo ya hacer más, traté de hacer cosas por ella, pero, si no tengo el apoyo de la familia, ¿cachai? Y la familia tampoco quiere viajar a la quinta región, yo, no, la familia, yo creo que la familia, lo que sucede es que están chatos ya. Sí, están chatos, ya, 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 si tú me decís que lo que tiene que haber sido para la familia, ya cuando esto se publica y le haga lo bonito, no sé qué, dime lo bonito, en esa, tiene que haber sido más encima, chuta, oye, vía la esta, ahí, no sé qué, puta, ya no saben qué hacer, se le fue de las manos, si tampoco nadie tiene todas esas herramientas que hay que tener para contener a una persona así, po, güey. Claro, claro, así que nada, pues ahora todavía estoy en contacto con la familia, eh, viendo, viendo que se fue a hacer. ¿Hace cuánto te fue a ver a ti esa vez que fue con el cuchillo? Uy, ya la última vez, serán ya tres, cuatro semanas atrás, ¿cachai? Ah, cada tanto va. Claro. Qué tremendo, loco. Qué tremendo, qué pena. Porque finalmente igual, olvídate que voy a rehacer o tener algo con alguna mina ahora, si con toda la cagada que estoy viviendo, ni cagando traigo a alguien a la casa, y que después vea tremendos shows que se mandan, porque así. No, si no es por eso. O sea, no puedo salir de mi casa, porque finalmente, puta, me compré esta casa como para decir, ah, la voy a vender o la voy a arrendar y me voy a ir a otro lado, como están las cosas de arrendo hoy en día, no saco nada con arrendar mi casa y irme a otro lugar, a otro lugar, porque así. No, pero espérate, la pregunta es, ¿tú te sentís que estás en peligro? No, no, la verdad, las cosas que ya, después de la última vez, ella entendió que yo, no, nada, no, no, no la quiero ver acá, acá estoy, pero estaba consciente tú, a la persona que viste, ¿era en algo de la mujer que tú conociste en el tour? O era otra, otros, ya, no hay nada. Nada, nada, si te digo, te digo, ella, ella está como súper consciente de las cosas que han pasado, por ejemplo, me decía que yo no sacaba nada ahora, si yo quería llamar a los Paco, que los podía llamar, porque iba a venir su marido, que su marido, el que aviere, imagínate, o sea, todos recordamos el que aviere, con el que aviere. Ya, pero esta loca se convirtió en un meme, y su vida son los virales, va a decir, adiós tía Patti, así como, ah, de la verdad rosa, así, todas, todas, todas. Todas. La hallaron en Gallapa Chillán, todas, todas. Claro. Así que... Uy, qué heavy, loco, bueno, mira, qué querís que te diga, o sea, dentro de lo terrible que te pasó, porque ese día, en que ella explota, dentro de tu casa, te rompe todo, puede haber sido contigo con un cagazo monumental, aparte de lo material, digamos, que debe haber sido tremendo, un cagazo, puta, si tú hubiera ido, y hubiera empezado a forcejear, a echarla para afuera, sal de mi casa, compadre. Hubiera sido peor, sí, o claramente hubiera sido peor, de hecho, todos me dicen, puta, menos mal que se desató de día, y no de noche, ni de cuchillo de noche, o sea, qué heavy, no, ella venía a desatar, si entró a la casa, diciendo que te venía a salvar la vida, y se puso guantes, por loco, ya venía a desatar, no se desató, ella venía ya, descompensadísima, y si tu mamá te dijo ayer, que le trató de pegar, claro, la mamá le dijo, que le trató de pegar, ya venía, en estado, por loco, qué heavy, bueno, pues, qué querís que te diga, pucha, a cuidarse nomás, y nada, que te amo a ponerte un tema, esto es, ¡sálvame la vida!